El viento va hacia abajo Ay, qué recuerdo tan negro Era el cuento de mi padre Que tenía su hogar pues No había colgado al camino Era la mar de aquel cerro No apenas tenía diez años Dancerían por niños El pueblo tenía un palacio No supe por su salir Era la clama de escuela Era de los asesinos Señor vuelve pertenece O tal vez él ya olvidó No fue de esos mal dorados Y no de hambre que volvó Ya no pondrá los motivos Y no de hambre que volvó Por los que no busco yo Oh, 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 oh Después de todas las leyes No van a poder salvarlo Los cinco no tienen culpa Pero eso no viene al pasar No se lo llevan a las doce No se lo llevan a las doce Tal vez no vuelva a mirarlo En el paso del toce Vaya muy bien preparado Si usted no quiere pelear No va a estar en mi cama En las ramas de aquel viejo Y no se lo llevan a la ropa No voy a dejar colgado La muerte andaba a caballo, los hechos, los presencios El caso del coyote, este caso sucedió Ay, Jesús mantenador A un fuerte detrás colgón A un fuerte detrás colgón